Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las cápsulas del clima. Iniciemos por la imagen de satélite. Les comento que el sistema frontal número 60 se localiza sobre el noreste del Golfo de México, internándose hacia el sureste, lo cual estará provocando nublados y lluvias aisladas, y la masa de aire que le da impulso estará provocando un refrescamiento en las temperaturas y vientos que llegarán a los 60 km por hora. Estos sistemas están afectando en el centro, oriente y sureste de la República. En otra información, la entrada de humedad proveniente de ambos litorales continúa con el desarrollo de nublados y lluvias aisladas en los sectores del centro, sur y sureste de la República. Además que la circulación anticiclónica sigue generando un ambiente extremadamente caluroso en los estados del Pacífico Sureste y la península de Yucatán. Para el día de hoy, el mar de fondo continúa con oleajes que llegarán a los 2.5 metros desde Michoacán hasta el estado de Chiapas. Acompáñenme a ver las temperaturas hasta este momento en puntos importantes de la República. Tuxtla Gutiérrez está alcanzando un registro de 22 grados con una condición de cielo bastante despejado, mientras que Ciudad de México el registro marca los 14 grados. En Monterrey 17 y en Tepic el registro de 13 grados con una condición de cielo totalmente soleado. Y en Hermosillo el registro para esta mañana marca los 21 grados con una condición de cielo soleado. En Los Cabos 22 grados con una condición despejada. Vayamos a ver las temperaturas en nuestro estado hasta este momento. Nuestra capital está alcanzando un registro de 19 grados, mientras que en Los Mochis el registro marca los 20 grados. Las condiciones de cielo prevalecen despejado a lo largo y ancho del estado. Acompáñenme a ver el extendido de los próximos 5 días. Iniciaremos por el puerto de Mazatán, donde podemos apreciar que las condiciones estarán parcialmente nubladas. Los máximos estarán alcanzando un registro de 31 grados. Y ya en nuestra capital las temperaturas máximas estarán variando desde los 35 grados hasta alcanzar un registro de 38. Y ya en Guamuchis las temperaturas están variando desde los 33 grados hasta alcanzar un registro de 37. Las condiciones de cielo prevalecen despejado para los próximos 5 días. En Guasave las mínimas estarán descendiendo hasta los 16 grados y las máximas alcanzarán un registro de 37 grados. Y ya en Los Mochis las condiciones de cielo prevalecen despejado para los próximos 5 días. Y las máximas estarán alcanzando un registro de 34 grados. Acompáñenme a ver la fase lunar para los próximos 3 días. Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Marilu Monzón. Que tengan un excelente día.